Buenas tardes jóvenes y señoritas, muy buenas tardes, vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla, estoy compartiendo ya mi pantalla, espero que estén logrando visualizar jóvenes y señoritas y las preguntas para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio con la clase. Esperamos a ver un momento para poder dar inicio con la clase. Gracias. Gracias. Bueno, es que estoy ingresando recién, estaba indicando que vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Gracias. Un momento, jóvenes y señoritas. No estarás con todos, vamos a esperar un momento, jóvenes y señoritas. Gracias. 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 que es el ángulo AOB, o también podemos decir que la medida del ángulo AOB es igual a ALB. Tenemos que tener en cuenta y saber, ¿no?, cuando nos va hablando de, en este caso, de medida, cuando nos habla de ángulo, entonces, para ello, pues, es tener en cuenta, ¿no?, es lo que se va mostrando en este caso. Si nos dice la medida del ángulo AOB, o sea, se refiere de la medida del ángulo AOB, quiere decir que es igual al ángulo ALFA. En el grado sexagesimal es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. O sea, vamos a tener que un grado es igual a 60 minutos igual a 3.600 segundos. O un minuto es igual a decir 60 segundos. En la bisectriz, es de un ángulo, es la recta que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales. Como se va mostrando en el siguiente esquema, ¿no? Mis, disculpe, se le interrumpe, pero no logro ver nada. Estoy intentando, entrando y saliendo, pero no puedo ver nada. No sé si sucede lo mismo con los demás. No logran visualizar mi pantalla. Yo sí logro, mis. Yo también, mis. Sí, se ve, mis. Posiblemente su cobertura tenga, o sea, muy bajo, por eso es lo que no logra visualizar mi pantalla. Hay que tratar de buscar una buena cobertura, ¿no? Para poder ir visualizando lo que estoy mostrándoles. Voy a continuar, ya, indicándoles lo que se refiere bisectriz. O sea, la bisectriz tenemos en este caso es el OM. No es bisectriz porque está partiendo a dos ángulos con igual medida, ¿no? Quiere decir que todo el ángulo A o B ha estado comprendido por dos alfas, del cual como está partiendo en dos ángulos iguales, por eso está indicando que uno de los ángulos vale alfa y el otro ángulo también vale alfa. En la suma de ángulos, o sea, la suma de ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales. Ahí tenemos. Tengo el ángulo alfa, lo voy a sumar más el ángulo beta, voy a ir obteniendo lo siguiente, pues, ¿no? Juntándolo, vamos a ir indicando que tanto el ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a gamma. 4. Diferencia de ángulos. La diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y la del ángulo menor. O sea, quiere decir, suponiendo tenemos que el ángulo alfa va a ser el mayor y el ángulo beta va a ser el menor, nosotros vamos a ir realizando la operación de la resta, o sea, alfa menos beta, vamos a ir obteniendo igual a gamma. Eso es cuando es diferencia. Ya tenemos que ir restando. Cuando ese suma vamos a tener que ir aumentando, no suman 5, producto de un número por un ángulo. No sé si logra visualizar mi pantalla, había unas compañeras que no lograba visualizar. No, mis, aún todavía no lo hago ver. Estoy tratando de hacer todo lo posible. Y a ver, trata de salir e ingresar nuevamente, ¿ya? Quizás seguro tienes un baja cobertura, por esa razón no logras visualizar mi pantalla. Tengo ahí 5, producto de un número por un ángulo. El producto de un número por un ángulo es otro ángulo cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales al dado como indica el número. En este caso, ¿no? Estamos teniendo, o sea, un ángulo alfa. Y si nos dicen, por ejemplo, el triple, entonces se va a tener que ir aumentando. Por eso acá aparece 3 alfa. O sea, uno de ellos va a ser alfa, alfa, alfa. Todo ello sumado vamos a ir obteniendo 3 alfa, ¿no? O sea, va a ir aumentando. Cuando es producto, va a aumentar. Estar atentos en tipos de ángulos. Uno, clasificación de ángulos según su medida. Estar atentos en esta parte porque vamos a ir viendo algunas propiedades que van a ser muy importantes, ¿no? Que debemos de tener en cuenta para la resolución de los ejercicios. Tenemos ahí el ángulo agudo. Vamos a decir que el ángulo alfa va a ser menor que 90 grados. Ese es el ángulo agudo. En el ángulo recto, la medida del ángulo A o B va a ser igual a 90 grados. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál de ellos se refiere? A este pequeño cuadrado que ustedes observan, ese es el ángulo recto que va a formar un ángulo de 90 grados. Y si ustedes observan así un pequeño cuadrado, quiere decir que vale o equivale a decir 90 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso está comprendido que el ángulo alfa va a tener que ser mayor que 90 grados. El ángulo convexo. En el ángulo convexo quiere decir que el ángulo alfa va a tener que ser menor que ¿quién? Que 180 grados. Y el ángulo llano quiere decir que el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Ángulo llano quiere indicar que el ángulo va a formar un ángulo de 180 grados. El ángulo cóncavo es cuando el ángulo alfa va a tener que ser mayor que 180 grados. El ángulo nulo. El ángulo nulo quiere indicar que ese ángulo alfa va a ser igual a 0 grados. El ángulo completo. Ese ángulo alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Por eso se llama ángulo completo. Es una circunferencia en la que va a ir indicándonos ese ángulo que va a formar pues un ángulo de 360 grados. Ángulos complementarios. Cuando hablamos de complementarios quiere decir si el ángulo alfa más el ángulo beta lo vamos a sumar. Eso va a ser igual a ¿quién? A 90 grados. Si y solo si tanto el ángulo alfa y beta son complementarios. Se va a formar un ángulo de 90 grados. El ángulo suplementarios. En los ángulos suplementarios quiere indicar si tanto el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Y solo si el ángulo alfa y beta son suplementarios. Se quiere indicar que sumado a esos dos ángulos va a formar un ángulo de 180 grados. Y cuando se habla de suplementarios. Si hablamos complementarios. Que sumado a esos dos ángulos va a formar un ángulo de 90 grados. Los ángulos opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice quiere decir que tanto el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice. Quiere indicar que el ángulo alfa va a tener que ser igual a ¿quién? Al ángulo beta. O sea, van a ser iguales. Es como si nosotros nos visualizáramos ¿no? A través de un espejo. En realidad, o sea, los vemos en diferente posición. Pero somos la misma persona. Y lo mismo sucede acá cuando hablamos de ángulos ¿no? Si uno de los ángulos está midiendo que es 40, el otro ángulo también va a tener que medir 40 grados. Por eso se llama ángulos opuestos por el vértice. Ahí están todos los ángulos que nosotros debemos de tener en cuenta para la resolución de los ejercicios ¿no? Posiblemente, o sea, para nos puedan dar unos ejemplos que en mi cadena y lo resto. Mis, disculpe la molestia. Estoy intentando varias veces de salir y de salir y de salir y entrando al enlace. Pero no lo voy a escuchar de bien. Mis, mis de Iquitos. Es importado muchas veces. No escucho nada y no veo. Bueno, lo entiendo ¿no? Y aparte también las clases están siendo grabadas. Espero que ya lo visualice cuando tenga una buena cobertura ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas para que lo puedan ir visualizando y también para sus compañeros que no lograron entrar a lo que es el aula virtual. Ok, yo sé que los demás están logrando visualizar mi pantalla. Si no, ya me estarían reclamando ¿no? Indicando pues que no logran ver mi pantalla. Ok. Voy a continuar. Ya lo que les estoy mostrando, estos tipos de ángulos en la clasificación son muy importantes que ustedes la tienen que conocer para que puedan desarrollarla, cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. Esta también estar atentos. Lo que voy mostrándoles. Si nos dice si el complemento del ángulo alfa, no es el complemento del ángulo alfa, nos dice lo siguiente. Complemento de alfa va a ser igual a quien a 90 grados menos alfa. Eso siempre y cuando va a haber un complemento. Si hubiera dos complementos, vamos a decir complemento de alfa es igual tan solo alfa, o sea el ángulo que nos indica. Y la condición que nos indica es lo siguiente. Si en es par, o sea se está refiriendo al número de veces que se va repitiendo el complemento. Si en es par, o sea por ejemplo puede ser 2, 4, 6, 8, 20, o sea 20 veces se puede ir repitiendo la letra C ¿no? Y vamos a decir el ángulo alfa, eso va a ser igual a quien? A alfa. Si está acá 2 alfa, acá vamos a poner 2 alfa. Si está 7 alfa, acá ponemos 7 alfa. Depende de qué ángulo nos esté indicando. Ahora si N es impar, o sea puede estar 1, puede estar 3, o sea 3 complementos o 11 complementos. Vamos a decir lo siguiente, va a ser 90 grados menos el ángulo que nos indica. No, si fueras 3 alfa, entonces sería 90 grados menos 3 alfa. Eso sería, ¿no? Las condiciones que debemos de tener en cuenta cuando nos habla de complemento. Igual acá cuando nos indica ahora suplemento. Si el suplemento de beta, ¿no? Si el suplemento de beta, acá tenemos 6, si tenemos un suplemento de beta va a ser igual a quien? A 180 grados menos beta, o sea el ángulo que nos indica. Y nos dice por ejemplo acá 6 beta, entonces ponemos acá menos 6 beta. Si hubiera acá el suplemento, o sea en este caso ya hay 2 suplementos de beta, eso va a ser igual a beta. La condición que nos indica es lo siguiente, si N es par, o sea nos está indicando el suplemento, si se repite, o sea de manera par, vamos a tener que decir que de acuerdo al ángulo que nos esté diciendo, ¿no? En este caso si es beta, bueno se está poniendo beta. Si hubiera acá 4 beta, entonces ponemos acá 4 beta. Depende del ángulo que nos esté indicando. Ahora si N es impar, o sea si el suplemento se repite de manera impar del ángulo que nos esté indicando, eso va a ser igual a quien? Acá sería 180 grados menos el ángulo que nos esté indicando. Por eso estos dos son muy importantes que ustedes las tienen que conocer. ¿Por qué? Es que va a haber algunos ejercicios que les va a decir, ah, el suplemento del complemento, o quizás 5 veces complemento, o quizás 7 veces complemento, o 10 veces suplemento. Entonces para ello es importante que ustedes las conozcan estas fórmulas. De qué manera se va a ir representando. Ejercicios de aplicación. Tenemos uno, nos dice calcular X y O M es bisectriz. Ahí tenemos el ángulo, ¿no? Que está comprendido el A O M y el M O B. Nos está diciendo que O M, o sea, O M dices bisectriz, quiere decir que este ángulo 60 más X tiene que ser igual a quien? A 3X menos 10. Estos dos vamos a tener que igualar. Para ello, pues no, es la definición que nos habla de la bisectriz, que esos dos ángulos son iguales. Como O M es bisectriz, vamos a decir lo siguiente. Igualamos los dos ángulos. ¿Quién es? 60 más X va a ser igual a quien? A 3X menos 10. ¿Qué hago luego? Este menos 10 que estaba a pasar al otro lado a sumar, que sería 60 más 10, es igual a quien? A 3X menos X. Este X que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Ahora yo sumo 60 más 10, sale 70. Igual a quien? A 3X menos X, sale 2X. ¿Qué hago luego? Ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 70 entre 2, es igual a X. ¿Y cuánto es 70 entre 2? 35 grados. X es igual a 35 grados y eso sería la respuesta. ¿Qué nos están pidiendo? No sé si tienen dudas en la resolución de este primer ejercicio que se está realizando, jóvenes y señoritas. No, a mí está claro. No, a mí está claro. En este caso 30 más X es uno de los ángulos y el otro ángulo es 2X más 25. Veamos en la resolución. En primer lugar tienen que recordar esta clasificación, que se ha ido bien, el ángulo es opuesto por el vértice, que nos indicaba que tanto el ángulo alfa y el beta son opuestos por el vértice, entonces eso va a cumplir que el ángulo alfa va a ser igual a quien? Entonces, teniendo en cuenta esa propiedad, planteamos según el gráfico. Vamos a decir que 30 más X es igual a quien a 2X más 25. ¿Qué hago luego? ¿Qué hago luego? Vamos a ir desarrollando a un lado los que tienen variable X y a otro lado los que tienen ángulos, ¿no? En este caso de 30 grados y 25 grados. Ahí está, tengo 30 grados menos 25 grados. Ese es igual a quien a 2X menos X. ¿Cuánto sale? 30 grados menos 25 grados. 5. Sale 5. 5. Sale 5. Vamos a decir que X es igual a 5 porque 2X menos X sale 5. 5 grados. Por lo tanto, ahí la respuesta sería 5 grados y eso es lo que está pidiendo calcular X. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Todo según que les está pidiendo calcular. Tienen que ir visualizándolo, ¿no? Nuevamente para que indiquen la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Con este tercer ejercicio que se va mostrando. Es un poco ya, o sea, en este caso vamos a tener que interpretar o indicar en forma matemática, ¿no? Para poder ir planteando. En primer lugar, se tiene que ir planteando. Tenemos ahí, nos dice, si a la medida de un ángulo se le suma su complemento. Y su suplemento resulta, dice, ¿cuánto? 230 grados. Calcular su medida. Otras palabras nos está pidiendo cuánto vale ese ángulo. Veamos, ¿no? Veamos, ¿no? En la resolución. En primer lugar, nos dice, si a la medida de un ángulo. En este caso estoy indicando que la medida de ese ángulo va a ser el ángulo teta. ¿Qué más dice? Se le suma. Ahí está. Voy a sumar. ¿Con quién? Complemento. Ese complemento que ustedes van a sumar tiene que ser de ese mismo ángulo. Por eso estoy poniendo complemento del ángulo teta. Más, ¿con quién? Vamos a sumar el suplemento del ángulo teta también. Resulta, se refiere igual a cuánto? 230 grados. Ya hemos ido planteando. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar acá lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Si N es impar, o sea, se refería al complemento o ya sea el suplemento. No cuando es par o es impar. En este caso, como es uno solo, por eso se está considerando un solo complemento del ángulo teta va a ser igual a 90 grados menos teta. Y ahora el otro, el suplemento del ángulo teta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo teta. Estos valores que estoy indicando, voy a reemplazar en esta ecuación que he ido planteando. Entonces, reemplazamos el complemento de teta y el suplemento de teta en uno. En primer lugar, el ángulo teta va a bajar. Ahora el complemento de teta, ¿cuánto vale? 90 grados menos teta. Ahí está, 90 grados menos teta. Luego lo voy a sumar más que en el suplemento del ángulo teta, que es 180 grados menos teta. Por eso acá se está poniendo 180 grados menos el ángulo teta. Y ese es igual a cuánto? 230 grados. Si ustedes se dan cuenta y observan, en todo ello, o sea, ya tenemos un mismo ángulo. Y ya se nos hace más fácil y sencillo de poder desarrollar. En cambio, ¿qué sucede acá? Acá no podemos ni sumar, ¿no? Porque no está planteado en un mismo ángulo. Entonces, vamos a ir indicando lo siguiente. Tengo ahí un ángulo teta que es positivo y en un ángulo teta que es negativo. Lo vamos a simplificar. Teta menos teta, o sea, nos va a salir cego. Ahora, yo tengo acá 90 grados más 180, sale 270 grados, menos el ángulo teta. Y ese es igual a cuánto? 230 grados. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que este ángulo teta que se va viendo no tiene que ser negativo, tiene que ser positivo. Entonces, para ellos se iba al otro lado y este 230 viene a este lado. Por eso estoy poniendo 270 menos 230 es igual al ángulo teta. Y cuánto es 270 menos 230? Eso sale 40 grados. Teta es igual a 40 grados. Y eso sería la respuesta. De esa forma es lo que se va planteando el tercer ejercicio. No sé si tienen dudas antes de ir continuando con la solución de otros ejercicios. No hay ninguna pregunta. Vamos continuando. Tenemos ahí cuatro. Nos dice calcular x y estamos indicándonos, ¿no? Que en este caso se va mostrando. Hay uno, dos, hay cuatro ángulos que se van mostrando. En primer lugar, tenemos que recordar acá el ángulo completo. Y ese ángulo completo quiere decir que todo es una circunferencia y que va a formar un ángulo en este caso de 360 grados. Entonces, vamos a decir que en esa figura que nosotros estamos mostrando o indicando que toda esa circunferencia va a valer 360 grados. Pues quiere decir que cada ángulo que vamos a ir sumando lo vamos a igualar a cuánto? A 360 grados. Y eso pues sería la respuesta, ¿no? De la solución. No, porque vamos a ir encontrando de cuánto vale dicho ángulo que nos están pidiendo ayer. Planteamos según el gráfico. Que se va mostrando a continuación. En este caso tenemos que sumar, ¿no? ¿Quién? Uno de los ángulos que es x más 10 grados. Luego sumo más 2x menos 30 más 3x menos 20 y finalmente más 4x más 60. Y eso va a ser igual a cuánto? A 360 grados. Luego, ¿qué hago? Voy a ir reduciendo. ¿Quiénes? Primero los que son variable x. Acá tengo x más 2x sería 3x más este 3x. Vamos a obtener 6x más 4x sería 10x. Ahí estábamos teniendo 10x. Luego, vamos a ir sumando los ángulos, ¿no? En este caso sería 10 menos 30, nos va a salir menos 20. Y este menos 20, nos va a salir menos 40. Tendría 40 menos, diré 60 menos 40, nos va a salir 20 grados. Y ese es igual a cuánto? A 360 grados. Estamos ya reduciendo el resultado, ¿no? Lo que debemos de ir encontrando. Luego que continuamos, este 20 grados que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Que sería 10x es igual a 360 grados menos 20 grados. ¿Y cuánto es eso? 10x es igual a 340 grados. ¿Qué hago luego? El 10 grados que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Que sería x es igual a 340 grados dividido entre 10. ¿Y cuánto es eso? 34. 34 grados. Entonces vamos a ir indicando que x es igual a 34 grados. Y eso sería la respuesta, ¿no? De la solución del ejercicio que nos están pidiendo. Calcular el valor de x. Continuamos. En este caso, para la resolución del ejercicio, ustedes tienen que recordar el ángulo completo. ¿Qué quiere decir el ángulo completo? Que toda una circunferencia equivale a decir que vale 360 grados. Es lo que se ha realizado, ¿no? En este caso, el gráfico que se va mostrando, que es lo que realiza. Que toda esa circunferencia va a valer 360 grados. Del cual, lo que vamos a realizar es sumar cada ángulo. Por eso se ha sumado que x más 10 más 2x menos 30 más 3x menos 20 más 4x más 60. Va a ser igual a cuánto? A 360 grados. Lo único que nos queda luego ya es ir reduciendo, ¿no? Que al final estamos encontrando de cuánto vale x. Si ustedes reemplazan el valor de x que se ha ido obteniendo, ¿no? En cada uno de estos ángulos, se van a dar cuenta que todo una vez reemplazado y lo van a sumar, les va a tener que salir también 360 grados. Esa es otra también para poder saber si estamos encontrando, ¿no? La respuesta correcta del ángulo que nos indica. No sé si tiene dudas. Mis, ¿por qué sale 10x más 20? Eso es lo que no entiendo. La seguida ya sé que se suman, pero los números se restan. Lo que se está haciendo es esto. Primero, los que tienen, quizás me logres entender lo que tiene signo positivo. Acá yo tengo 10. Acá tengo que es 60. 90. Sumamos, ahí vamos a obtener que es, en este caso, nos va a salir 70. Ahora, yo tengo acá menos 30 y menos 20. Vamos a tener que sumar también, que sería 30 más 20, nos sale 50. Pero como ambos tienen signo negativo, vamos a poner menos 50. ¿Y cuánto es 70 menos 50? Eso sale 20. Por eso acá se está obteniendo 20 positivo. Es todos los números que se van indicando es lo que se está desarrollando. Y para que logran entender, mejor sumen así como yo estoy sumando todos los números que tienen positivo y luego los que tienen negativo para poder ir obteniendo el resultado. Es lo que se ha realizado, ¿no? Para ir obteniendo ahí 10x más 20 igual a 360. No sé si es una olvida. Debe ser, creo ya ninguna. Espero no que haya logrado entender con lo que se les está indicando. Continuamos. Continuamos. Veamos en la resolución. En este caso está expresado, o sea, de manera de letras. Y nosotros tenemos que ir interpretando e indicando en forma matemática, ¿no?, para poder ya ir desarrollando. En primer lugar, ustedes pues tienen que recordar, ¿no?, cómo se va representando lo que es el suplemento, lo que se va representando el complemento, de qué manera se va representando, ¿no?, para poder ir planteando. Y nunca olvidarnos tanto suplemento y complemento se va a escribir con letra mayúscula, o sea, si es suplemento con letra S mayúscula, si es complemento con letra C mayúscula, para poder ir planteando. Acá nos dice el suplemento del complemento. O sea, vamos a ir escribiendo. Voy a escribir ahí encima de cada palabra. Entonces, suplemento, voy a escribirlo primero. Del se multiplica. ¿Con quién? Con el complemento. ¿De quién? De un ángulo. Y ese ángulo puede ser cualquier ángulo. Puede ser beta, teta, alfa, gamma, depende de cualquier ángulo. Por ejemplo, yo le voy a decir que ese ángulo sea alfa. Excede. Excede se refiere al signo menos. ¿En cuánto dice? En 30 grados. Lo vamos a poner menos 30 grados. ¿Qué más nos dice? A la diferencia. Entonces, en esta parte vamos a poner el signo igual. ¿A quién? A la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Quiere decir, en primer lugar, el suplemento vamos a escribir del ángulo, por ejemplo, alfa. Como nos dice diferencia, vamos a restar. ¿Con quién? También con el complemento del ángulo alfa. Si en todos están poniendo ángulo alfa, en todos tienen que ir considerando ángulo alfa. Si ustedes ponen ángulo teta, entonces en los demás también tienen que ir poniendo ángulo teta. O sea, mismo ángulo para que puedan desarrollar. Si ustedes van modificando o considerando cualquier otro ángulo, no les va a salir la respuesta. O sea, peor, les va a salir varios ángulos y va a ser difícil. Entonces, para ello, o sea, nunca olvidarnos que debemos de considerar un mismo ángulo. Ahora planteamos según el problema. Primero, hemos puesto suplemento del complemento del ángulo alfa. Ya bueno, ya le he puesto alfa, pero en este caso yo estoy indicando el suplemento, el complemento del ángulo beta. Entonces, para no equivocarles, lo que he puesto ángulo alfa, voy a ponerlo beta. Entonces, acá sería el ángulo beta, acá también sería el ángulo beta, acá también beta. Entonces, primero el suplemento complemento del ángulo beta viene menos, ¿quién? 30 grados. Luego viene igual, ¿a quién? A la diferencia del suplemento, o sea, el suplemento del ángulo beta menos el complemento del ángulo beta. Ahí está, ya lo tenemos planteado y para ello, pues, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. El complemento de cualquier ángulo va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos el cualquier ángulo. Ahora, el suplemento de cualquier ángulo es igual a 180 grados menos cualquier ángulo. Eso es lo que ustedes tienen que ir recordando, ¿no? Para poder reemplazar. Y ahí sí, nosotros, pues, bien podemos sumar o restar, ya depende de las operaciones que van a ir apareciendo. En este caso, en el planteamiento que se ha desarrollado, no podemos ni sumar ni restar. Por eso es lo que esto de acá es muy importante que ustedes tienen que reemplazar según que les está indicando, tanto del complemento y el suplemento. Entonces, vamos a decir el suplemento de ¿quién? Del complemento. Entonces, complemento vale 90 grados menos el ángulo que nos indique. En este caso es 90 grados menos el ángulo beta. Luego viene menos 30 y está a menos 30. Luego viene igual, ahí está igual. ¿Cuánto es suplemento del ángulo beta? El suplemento sería 180 grados menos el ángulo beta y está a 180 grados menos el ángulo beta. Luego viene menos. Complemento del ángulo beta sería 90 grados menos el ángulo beta y está a 90 grados menos el ángulo beta. ¿Por qué lo pongo con paréntesis? Hay que tener bastante cuidado cuando tenemos un signo negativo, porque puede ir modificando o cambiando lo que va a continuar. Por eso es importante no considerar dentro de un paréntesis. Continuamos. Vamos a distribuir el suplemento de 90 grados. Vamos a decir, ahí está, suplemento de 90 grados menos el suplemento del ángulo beta menos 30 grados. Va a ser igual a 180 grados menos beta. Acá yo tengo menos por más, sería menos 90 grados. Menos por menos, más el ángulo beta. ¿Se dan cuenta? Miren, acá ya está modificando, se está cambiando de signo. Ahora, el suplemento de 90 grados, ¿qué quiere decir? Vamos a poner en primer lugar 180 grados y lo vamos a restar menos 90 grados. ¿No? Es lo que vamos a realizar. Pero en primer lugar, acá yo tengo menos beta, con esto más beta se elimina, se simplifica. Entonces, tenemos ahí el suplemento de 90 grados, equivale a decir 180 grados menos 90. Ahí está, 180 grados menos 90 grados. Luego viene, en este caso, el suplemento del ángulo beta. El suplemento sería 180 grados menos el ángulo beta. Por eso se está poniendo acá 180 grados menos el ángulo beta. Luego viene menos 30, igual a quién? Bien, 180 grados menos 90, sale 90 grados. O sea, ya estoy reduciéndolo. En este caso, dentro de este paréntesis, 180 menos 90, sale 90 grados. Ahora, yo tengo acá menos por más, sería menos 180 grados. Menos por menos, sería más. Más beta menos 30 grados, igual a 90 grados. Seguimos reduciendo, acá voy a tener 90 grados menos 180 grados. Eso de ahí sale menos 90 grados. ¿Por qué? Vamos a restar el número mayor que 180 menos el número menor, que es 90. 180 menos 90, sale 90. ¿Quién es mayor? 180 grados. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso acá está saliendo menos 90. Luego, el más beta baja, menos 30 también baja, igual a quién? A 90 grados. Luego, ¿qué hago? Este beta va a bajar, igual a quién? Este 90 grados va a bajar. Este 90 que está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el menos 30 que está restando, también pasa al otro lado a sumar. Entonces, tendríamos el ángulo beta, va a ser igual a quién? Pues 90 más 90, sale 180 más 30, sale 210 grados. O sea, ese ángulo beta va a ser igual a cuánto? A 210 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, antes de ir continuando, ¿no? Con la resolución de otros ejercicios. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, vamos continuando. Tenemos 6, nos dice, la diferencia entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo, dice, es igual al quintuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Antes de nada, tenemos que recordar lo que se refiere al complemento y lo que se refiere al suplemento de cualquier ángulo, ¿no? Que va indicándonos, o sea, un solo complemento y un solo suplemento, o sea, de manera impar. Ahí está, estamos indicando que el complemento del ángulo teta es igual a 90 grados menos el ángulo teta. Ahora, suplemento del ángulo teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Planteamos según el problema, nos dice la diferencia entre el suplemento y complemento, o sea, vamos a restar. En primer lugar, suplemento, ¿por qué? Porque vale 180 grados y complemento es 90 grados. Por eso, primero se pone, pues, el suplemento del ángulo teta menos el complemento del ángulo teta. ¿Qué más nos dice? Es igual, igual a quién? Al quintuplo de la medida del ángulo, o sea, 5 veces a la medida del ángulo teta. Lo único que nos queda es reemplazar cuánto vale el suplemento de teta y el complemento de teta. Y acá estamos indicando, ¿no? En recordar. Vamos a reemplazar, suplemento de teta sería 180 grados menos el ángulo teta. Luego viene menos, abro paréntesis, el complemento del ángulo teta equivale a decir 90 grados menos el ángulo teta. Cierro el paréntesis, va a ser igual a 5 veces el ángulo teta. ¿Qué hago luego? Bueno, en este caso, en la primera parte, vuelvo a anotar tal como está, sería 180 grados menos el ángulo teta. Hago desaparecer el paréntesis. En el otro, también, ¿no? Acá sería menos por más, sería menos 90 grados. Menos por menos, sería más teta, igual a cuánto? A 5 teta. Yo tengo un teta negativo y un teta positivo, se simplifica. Ahora acá sería 180 grados menos 90 grados, sale 90 grados. ¿Igual a quién? A 5 teta. ¿Qué hago luego? Ese 5 va a pasar al otro lado a dividir, que sería 90 grados. Entre 5 es igual al ángulo teta. ¿Y cuánto es 90 entre 5? Eso sale que es 18, o sea, el ángulo teta es igual a 18 grados, y eso sería la respuesta de la solución de este sexto ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas, con lo que se ha ido planteando con el ejercicio 6. Parece que ninguno, ya vamos a ir viendo un último ejercicio, pero podría ir concluyendo con la clase. Tenemos el ejercicio 7, nos dice, un ángulo mide teta si se cumple qué. En este caso estamos teniendo, acá 5 veces se está repitiendo ese suplemento del ángulo, no, del ángulo teta más, acá se repite 6 veces el complemento de 2 teta igual a cuánto dices, 200 grados. Calcular teta, donde se dice suplemento, la letra C es complemento, o sea, no se están dando indicaciones, nada más. Veamos en la resolución. Para ello, ustedes tienen que recordar lo siguiente, no, decir lo siguiente, pues si N es par, o sea, cuando hablamos de complemento, si N es par o si N es impar, a cuál va a tener que estar ahí representado, ¿no? Ahora, igual manera, lo que es el suplemento, si N es par, si N es impar, ¿no? Eso también tenemos que ir indicando. Si N es par, o sea, va a tener como resultado el ángulo que nos indique. Si N es impar, va a ser 90 grados menos el ángulo teta. Diré, alfa. Ahora, acá, si N es par, o sea, cuando hablamos ya de suplemento, va a tener que ser beta. Si N es impar, sería 180 grados menos el ángulo beta. En nuestro ejercicio nos está indicando 5 veces, o sea, 5 veces el suplemento del ángulo teta más 6 veces el 2 teta igual a 200 grados. En primer lugar, suplemento. Como es 5, o sea, si N es impar, vamos a decir 180 grados menos el ángulo que nos indique. En este caso, sería 180 grados menos teta. Más, acá como hay 6 complementos, o sea, N es par, vamos a decir el ángulo que nos está diciendo, ¿no? En este caso, como tenemos que es 2 teta, acá nos va a salir como resultado 2 teta. Igual a cuánto? A 200 grados. Menos teta más 2 teta, me va a salir teta. Igual a quién? A 200 grados. Este 180 que está sumando, pasa al otro lado a restar, que sería menos 180 grados. El ángulo teta va a ser igual a quién? A 20 grados. Y eso sería la respuesta de la solución. Y se dan cuenta, está fácil, sencillo. Lo único que nos queda es ir recordando, ¿no? Tanto del complemento y suplemento. Si son impar o es par, se va repitiendo, ¿no? Tanto el suplemento y lo que es el complemento. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me van escribiendo mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.